Listo chicos, bienvenidos a la segunda parte del banner publicitario. Acá habíamos hecho pues el efecto de la letra sobrepuesta acá en el otro título. Vamos, estamos en 10%, voy a ponerlo un 25% para que nos fijemos bien de qué les estoy hablando. Recuerden que esta letra, de este color naranja, queremos pues como que quede un poquito encinita del negro, pero sin taparlo. Yo creo que ahí estaría bien. Bien, ojo, cuando ese sea muy difícil modificarlo en el tamaño que está, podemos ampliar la imagen. Y acá lo que quiero es que con clic sostenido trato de coger los dos cuadritos, me voy acá a los tres puntitos y le doy en agrupar para que no ocurra lo de ahorita, sino que miren, yo puedo desplazarla por cualquier parte. Esto, ahora sí, voy a mi tamaño normal. Me voy nuevamente a texto y vamos a agregar otro subtítulo. Voy a escribir ya los servicios que ofrecemos, que serían sonido y animación de cualquier tipo de evento. En este caso pues ustedes pondrían los servicios que ofrecen. Vamos a hacer lo mismo, ah bueno, acá quiero que me quede tamaño 200, el tipo de letra, quiero que sea otra vez Biserive. Y voy a hacer algo parecido a esto, solo que acá el negro va a quedar por encima. Entonces, esta letra, vamos a ponerla de color azul, ah no, perdón, verde. Y vamos a darle, vamos a ver si no está, así, control C, control V. Y a la segunda letra que también me quedó verde, la segunda cajita de texto, la voy a poner negra. Ojo, nuevamente necesito agrupar porque lo quiero mover como a esta parte, entonces me voy acá como una esquinita y arrastro. Ahí me cogió los dos cuadritos, no sé si notan que se alcanza como a remarcar. Y si me aparece agrupar es porque los pude agrupar, si no me aparece la función agrupar, pues debo volver a seleccionarlos. Y miren que me quedó ya esta, este efecto agrupado, por lo tanto lo puedo desplazar a cualquier parte. Bueno, vamos a poner otro texto más pequeño, no sea título ni subtítulo. Voy a correr una vez por acá y van a ser como las promociones. Entonces, por decir algo, la promoción de este mes va a ser un 50% de descuento. Obteno un 50% de descuento. Separando. Digamos tu cita en este mes. Vemos que es, estamos todavía en agosto, entonces pues. Lo mismo, voy a cambiarle que todo quede con el mismo tipo de letra o el que deseemos. La voy a dejar así en negrita. Y vamos a poner nuestro número telefónico, la dirección de ustedes o lo que crean conveniente. Entonces, nuevamente agregar texto. Esta caja me quedó por aquí, quiero que me quede acá. Le voy a dar, le voy a dar, llama al, no sé, el número ficticio, 312-455-6678. Listo. Y lo mismo, lo voy a poner, voy a serif. Podemos modificarle el tamaño. Puedo expandirlo. Podemos ponerle otros elementos. Bueno, acá estaba el de música. Pero, ¿qué tal si miramos otro de triángulos, pero más pequeños? Este, por ejemplo, me llama mucho la atención. Lo pongo acá. Vamos a disminuir un poco el tamaño. Lo coloco aquí. Y, pues, ahí no estorbaría mucho, pero si deseamos le podemos dar en posición atrás. Para que de pronto el número no nos lo tape. Y listo, chicos. Este es un banner muy sencillo. Muy importante es, pues, que tenga elementos bien distribuidos, de buenos colores. Y ya finalmente le vamos a dar descargar. Recuerden que él se descarga normal si no pusimos ningún elemento pro. Y ya tendríamos nuestro banner. Listo. Esperemos a que descarga. Y así nos quedaría. Listo, chicos. Muchísimas gracias.